Bueno, Franco, ¿pasó acaso el momento más complicado o no? Falta uno más. No, no, falta uno más. La realidad es que ya esta distancia es partido a partido. No hay otra fórmula. Este partido era clave por ahí destrabarnos de las situaciones que no nos habían salido en Rosario. Y lo supimos jugar muy bien. No es fácil jugar con un equipo que ya había ciertas situaciones que no las tenían controladas. ¿Han visto algo del próximo rival? De Rebojo, aunque sea. Sí, no, de Rebojo, sí, obviamente, que ya queda una llave. Es un equipo que viene ganando todo visitante. Eso es, creo que el asterisco a tener en cuenta. Toda la serie, excepto la reclasificación, es ganando visitante y tenemos que tomarlo con esa serie A. Y usted ha ganado todo de local. Y todo de local. Entonces, bueno, trataremos de ser los que perduremos. ¿Cuánto sirve esto para llegar al jueves? Digo, todo este contexto, el ya saber cómo se vive casi una final, porque hoy se vivió como una final. ¿Cuánto les puede ayudar eso para llegar al jueves? Y bueno, este es el contexto, este es el marco, esta es la presión. Nada, nada. A ver, todos sabíamos que en una instancia de Sevilla, Mitre iba a ser el equipo. Todo. No diga uno que no creyera eso. Creo que estamos demostrando que estamos preparados como equipo para la presión, ponerle, para entender cuándo jugar con qué. Y ojalá que nos salga una serie más, es todo lo que quede. ¿Sienten esa presión de que Villamilte te haga ascender? No, no, presión no. No hay un club que te haga sentir presión, más bien todo lo contrario. Es de apoyo, por lo menos todos los play-offs, está más que claro que no fue otra cosa que apoyo. Y nosotros lo tratamos de demostrar la gratitud dentro del cancho.